He prometido muchas veces contar a mis amigos, pero al final nunca he terminado haciéndolo, que es la anécdota de la Capilla Sixtina. Porque a mí me ocurrió algo en la Capilla Sixtina, en mi opinión, una pequeña cosa para los demás, pero para mí fue muy importante, muy trascendente, porque me ayudó a comprender dos cosas. Primero que era miope y después que los detalles tienen muchísima importancia para entender la complejidad del mundo. Yo estaba en aquel momento estudiando las oposiciones. Cuando hice el servicio militar me diagnosticaron como un 0,50 de miopía, algo de lo que no me tenía que preocupar y por tanto nunca utilicé gafas. Entonces yo funcionaba habitualmente sin gafas, conducía sin gafas y nunca me había preocupado más. Sin embargo, cuando empecé a estudiar las oposiciones, porque yo estudié las oposiciones al Cuerpo de Registradores de la Propiedad de Mercantiles, las saqué y me llevó aquello, aparte de los cinco años de carrera, me llevó seis años de oposiciones, pues cuando terminé era un completo miope. Después me operé a inmediatamente terminar y de eso ya hace muchísimos años y se me ha olvidado que alguna vez llevé gafas. Pero, ¿cómo comprendí yo que era miope? Porque es algo que tú te acostumbras a funcionar con tu vista, ves las cosas, te vas manejando, vas conduciendo, haces tu vida normal y nunca reparas en ello. Bueno, pues yo me fui a Roma a visitar a una novia que tenía entonces, que estaba haciendo un Erasmus en Italia. Y entonces, pues bueno, era uno de mis primeros viajes y nos fuimos a Roma, éramos muy jóvenes, yo era uno de los primeros viajes que podía hacer mientras estaba haciendo las oposiciones, lo estaba viviendo con mucha intensidad, me encantó Roma porque había estudiado mucho el derecho romano y el Trastebre, que el Trastebre era el Trans-Tíber, más allá del Tíber, donde antiguamente se podía vender a los ciudadanos romanos como esclavos y no pagaban las deudas, porque dentro de los ciudadanos se les podía vender como esclavos, no podía un ciudadano romano ser desposeído de su ciudadanía. Entonces, entender todas aquellas cosas, ver la colaca máxima, el foro, todas aquellas cosas me hacían, bueno, particular ilusión. Y entonces fuimos a los museos vaticanos y me presenté en la Capilla Sixtina. Y entonces yo miraba aquello, me parecía que estaba bien, que era bonito. Sin más, como tantos otros cuadros que uno ha visto, ¿no? Pero todo el mundo a mi alrededor estaba fascinado. Yo los miraba y no entendía muy bien por qué estaban tan admirados. Entonces, Eva, que se llamaba, llevaba gafas. Ella era miope. Entonces le pedí que me prestara sus gafas. No sé exactamente la miopía que tendría ella, podría ser uno y medio. Entonces me puse sus gafas, miré hacia arriba y flipé. Fue como el síndrome de Stendhal que sufrió en Florencia, cuando le palpitó el corazón y casi se marea y casi sufría ojos de la belleza. De repente, ver todo aquel dibujo maravilloso, cada línea, cada trazo milimétrico, perfectamente definido, tan bien pintado, la mano de Dios que está a punto de dar la vida a Adán, o sea, todo aquello, me fascinó. Me comprendí entonces que estaba ciego, que no había visto prácticamente desde hacía años a mi alrededor. Entonces comprendí que todos esos pequeños detalles que nosotros podemos ver en este universo son los que lo hacen bello. No el bulto, no el trazo grueso, sino los pequeños detalles, los matices. Las avistas diminutas. Eso es lo que convierte un paisaje como este en maravilloso, poder verlo. Y ahora mismo que hemos salido de un periodo de confinamiento y veo estos paisajes, es como si los viera por primera vez. Es como si me estuviera poniendo por primera vez las gafas de la miopía y viera de nuevo todos estos maravillosos detalles. Porque son los detalles los que construyen la belleza del mundo. No lo olvidemos. Por lo menos ese es mi consejo de hoy. Una de estas reflexiones que suelto cuando llego a lugares así. Very good, my friend. Gracias.